En Carolina nos comprometimos en administrar con transparencia, manteniendo los servicios ya creados y ampliando ofrecimientos que mejoran tu calidad de vida. Para continuar la obra de progreso, para la Carolina que todos merecemos, sal a votar. Por Carolina, por Puerto Rico. El próximo 8 de noviembre, vota gigante. Carolina, adelante.